Ah, JD, wow, firmé con la Sony, firmé con la Sony Muchos se esquillaron ya porque me firmó la Sony Yeah, firmé con la Sony, firmé con la Sony Muchos se esquillaron ya porque me firmó la Sony Me firmó la Sony, ya coroné, problema de usted si no quiere creer Le a los panas falsos le saqué los pies de la maldita olla me liberé Hay par de panchitos que están dolíos, que le está doliendo el progreso mío No le digo na' pues to' pa' lo mío, y sin hablar mucho le hago su lío Eche pa' allá, ruede pa' allá, que estamos claros que no son de na' En esta vuelta soy su papá y las evas de ustedes tienen que chupar Ahora me siento bien, estoy agradecido, gracias a Dios que me ha bendecido Gracias a la lucha que yo he escogido y a todos los panas que siguen conmigo